¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto poder empezar con ustedes este nuevo ciclo en la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión con el componente de teoría de la comunicación, donde vamos a revisar diferentes temáticas, conceptos que nos acerquen al entendimiento de este fenómeno de la comunicación, a este fenómeno donde los seres comunicantes tienen diversas formas de encontrarse y de involucrarse. Vamos a revisar un montón de conceptos, un montón de ideas en este semestre y bueno, darles la bienvenida y decirles que estoy aquí para acompañarles en este proceso como su tutor. Pueden acceder conmigo por diferentes formatos, por diferentes vías que ya las vamos a revisar un poquito más en detalle unos minutos más adelante. Primero quería empezar con una suerte de introducción al curso, con una forma de empezar a plantearnos inquietudes, cuestionamientos, que es a lo que nos invita la teoría de la comunicación. Entonces la idea principal ahora es tratar de dilucidar una pregunta que me he planteado como ¿cómo se entiende en la actualidad la teoría de la comunicación? Y si entendemos que nuestra ciencia, la ciencia de la comunicación es en realidad una ciencia joven en el contexto de las ciencias sociales mismos y ni se diga de las ciencias exactas donde tenemos, donde ellos tienen un recorrido muchísimo más grande que nosotros. Las ciencias de la comunicación en realidad todavía está buscando sus propias definiciones, sus propios enfoques y sus propios lineamientos. Quiere todavía ser una disciplina que pueda sostenerse a sí mismo y obviamente en el contexto de las otras ciencias. Entonces es necesario hacer un rapidísimo recuento histórico de desde dónde viene todo esto. Se habla un poco a finales de los años 40, más o menos, iniciaron las investigaciones más relevantes en nuestro campo de la comunicación. ¿Y dónde empezó esto? En Estados Unidos. Podríamos incluso irnos un poquito más atrás con el acompañamiento de la sociología y del sociólogo francés Emile Durkheim, quien a finales del siglo XIX, inicios del XX, implantó la sociología como una ciencia. Le dio su voz propia, su nombre y apellido, como se pudiera decir. Y a través de esos estudios de la sociología empezó a delinear el camino de la comunicación. Estableció que la sociedad era medible a través de su fraccionamiento en grupos de personas. Y él de alguna manera delineó esta idea de instituciones en la sociedad. Instituciones que ahora las conocemos como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación y varios otros que configuran todo el mapa de lo que es la sociedad. Este fraccionamiento dio paso a ciertos enfoques para entender la comunicación y esa primera perspectiva que intentó no establecer como tal una teoría de la comunicación. Pero sí, esos lineamientos fue el funcionalismo. El funcionalismo tuvo con prevalencia las herramientas del conductismo. El conductismo, entendiendo sobre todo el conductismo norteamericano como las ideas que explican los fenómenos por medio de las superestructuras causa-efecto o estímulo-respuesta. Luego tenemos el estructuralismo europeo, cuyas bases están implantadas en el idealismo platónico y en el racionalismo de René Descartes. Trata de entender cómo funciona cada una de esas estructuras, a cada uno de los elementos de la estructura. Entonces, su visión es distinta. Su visión no es que si pasa a directamente el efecto es B. Aquí es ver cómo cada una de las piezas van encajando en ese conjunto de la estructura, cómo cada elemento, incluso cada institución, como veíamos previamente, o cada individuo tiene su función, su papel dentro de la estructura social. Y bueno, ahí hay referentes desde la lingüística como Saussure, desde la antropología como Claude Lévi-Strauss, Jacques-Marie Lacan en la psicología, Roland Barthes, Humberto Eco y Abraham Molls desde la semiología y la semiótica, que justamente plantean, por ejemplo, en el caso de Saussure y la estructura del lenguaje, de la lingüística, cómo funciona nuestro lenguaje para la comunicación. Ni se diga Humberto Eco, Barthes, que desde la semiótica van tratando de ver las significaciones y todos esos elementos que nos hacen mucho más complejo primero entender o comprender este fenómeno de la comunicación, pero a la vez mucho más rico para trabajar. Y rápidamente un tercer enfoque es el enfoque marxista, donde las ideas prioritarias son de Karl Marx y llegan acompañadas también con otros pensadores que vienen también desde la cultura, desde entender otras visiones como Gramsci o Althusser, e incluso representantes de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Benjamin, Habermas, quienes entre todos hacen cuestionamientos primordiales a estas corrientes o visiones o enfoques anteriores, sobre todo para tratar de entender y se enfocan en los mensajes. Su punto de atención fue hacia los mensajes, la construcción de los mismos y lo que pueden provocar estos mensajes, su foco de atención estuvo por allí. Estas perspectivas y no las únicas siguieron formulándose, sean variaciones, ampliaciones, recopilaciones de estos enfoques y algunos más fueron configurando esta idea de la comunicación y de la teoría, pero como les decía al inicio, no hay como una suerte de teoría única, propia, unificada para entender la comunicación. Y ahí es interesante para nosotros el planteamiento que le estamos dando acá en la UTPL y en la carrera de comunicación social al acoger la propuesta de Manuel Martín Serrano. Ustedes tienen como texto base de esta clase, de este componente, el texto de Manuel Martín Serrano de teoría de la comunicación y su enfoque es bastante interesante porque se va mucho más atrás. Acoge primero la idea evolucionista de Darwin, biologista en ese sentido, para entender desde las raíces, desde la génesis, que es el primer capítulo que vamos a ver en este semestre, en este ciclo, para entender desde la formación del ser humano, desde su ser evolutivo, cómo evolucionaron nuestras aptitudes desde el punto de vista biológico, cómo nuestro aparato fonético nos sirvió y en general todo nuestro cuerpo se fue adaptando para ser comunicante. Entonces eso nos devuelve a una raíz mucho anterior para comprender la comunicación y ese es el enfoque que vamos a tener en este curso. No quiero detenerme mucho en estas definiciones iniciales, sino que es un brevísimo pantallazo de por dónde estamos pensando, por dónde estamos configurando esta materia de teoría de la comunicación. Bien, ahora quiero rapidísimo, porque no quiero alargarme mucho en este primer video, comentarles muy brevemente cuáles son los recursos que tenemos para comunicarnos entre nosotros. Tenemos primordialmente, ustedes saben, el entorno virtual de aprendizaje, el conocido EVA y donde siempre vamos a tener en cada bimestre los dos, los tres elementos, perdón, calificados que van a permitirles a ustedes tener puntos adicionales en su calificación. Ustedes ya saben el foro calificado, el chat académico calificado y los cuestionarios de refuerzo. Cuatro cuestionarios de refuerzo en este primer bimestre, en la primera, quinta, primera, tercera, quinta y séptima semana. Entonces estén atentos a ello. Además tenemos los recursos educativos abiertos, los famosos REA, que ustedes ya en la página del EVA pueden verlos. Hay varios allí que ya están dispuestos. Tengo para ustedes la sistematización de este primer bimestre, ya planteado en una presentación. Hay algunos artículos adicionales, uno de ellos que sirve de referencia para todo lo que les hablé al principio de esta historia, si se quiere, de las teorías de la comunicación. Tendremos también con ustedes todos los días lunes, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, un chat activo permanente. Todos los lunes de este bimestre, de este semestre, estará ese chat activo para que ustedes puedan plantearme todas las inquietudes, preguntas, reflexiones, cuestionamientos. La idea es que podamos construir reconocimiento en conjunto. Y, obviamente, el texto que ya les había mencionado, el texto base que tenemos de Manuel Martín Serrano, que lo iremos revisando. Siempre la recomendación es enfocarnos en la guía didáctica, esa es nuestra base, seguirla de punto a punto y todo lo que tengamos que reforzarlo con el texto de Manuel Martín Serrano y los textos adicionales que están tanto en el REA y que les iré también sugiriendo en el EVA para nuestro trabajo. Bien, eso es en resumen esta presentación que quería hacerles. Un planteamiento bastante general, bastante abierto, un panorama, un pantallazo, un contexto de lo que vamos a ver. Espero que, y confío que ustedes van a obtener toda la atención que van a poner todo su trabajo, todo su esfuerzo y a planificarlo, a planificarlo. No dejen para el final, no se confíen en que pueden hacerlo después. Y, para terminar, siempre recordarles que estoy abierto a ustedes, abierto a compartir y a poder guiar su aprendizaje. Así que, este es el primer micro video de varios que vamos a tener en este semestre. Nos veremos en una próxima ocasión y estamos siempre en contacto. Con gusto y bienvenidos nuevamente a Teoría de la Comunicación.